Bienvenidos al Antropoceno. La huella humana quedó estampada en las playas de casi todo el planeta y obviamente también en nuestro país. Esto no solo implica que millones de personas disfrutan del sol en la tibia arena, sino que estamos destrozando aceleradamente ecosistemas que son claves para la biodiversidad y para la actividad económica. ¿Cuál es el estado de las playas y la faja costera de Uruguay? De eso hablaremos hoy. También de Mentes en Juego, con un artista e investigador muy peculiar de los mini-intestinos que se usan para investigación en el Institut Pasteur y la historia del PDSIVA y uno de sus impulsores, Roberto Caldeiro Barcia. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. El cambio climático, pero fundamentalmente un cúmulo de intervenciones sin planificación ponen en riesgo nuestra faja costera, afectando seriamente ecosistemas y también fuentes de trabajo. Muelles, espigones, colectoras, casas, saneamientos, plantas, kioscos, hoteles, escaleras. Un sinnúmero de intervenciones humanas con poco y nada de planificación distorsionó el circuito de la arena, disminuyendo cada vez más la capacidad de recuperación de nuestras playas. Sumamos a nuestra conducta el efecto del cambio global, del aumento del nivel de las aguas, de las tormentas intensas, de los fuertes vientos. ¿Cuáles son las acciones que están afectando las playas de Uruguay? ¿Qué podemos hacer y qué estamos haciendo para detener y, si es posible, revertir este proceso? Lo conversamos con el doctor Daniel Panario, profesor titular de geomorfología en Facultad de Ciencias e investigador de PDSIVA Geosciencias. Daniel, buenas noches. Bienvenido a Sobre Ciencia. Buenas noches. Un gusto estar contigo. El gusto es nuestro y te agradecemos estar aquí. Y vamos a sumar, a través de Zoom, a esta conversación a la doctora Ofelia Gutiérrez, quien es profesora del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de Facultad de Ciencias y también investigadora de PDSIVA Geosciencias. Buenas noches y bienvenida, Ofelia. Muchas gracias. Buenas noches a todos también. Bien. Ofelia, vamos a comenzar contigo esta conversación a tres voces para hablar un poco de qué es el comportamiento de la arena. Uno, ingenuamente, tiene la idea de que la arena está ahí y la ola la lleva, la trae y la plaza siempre va a estar. Y no tiene nada que ver esto, ¿no? Ese problema es porque a las playas vamos en general en verano y conocemos poco un ecosistema tan importante para Uruguay. En realidad, sabemos que muchos son los mayores de 75 años que ahora se han vacunado. Bueno, todos esos mayores de 75 años probablemente no las conocieron, pero algunas fotos que yo les pedía que nos mostraran, ellos son contemporáneos de esas imágenes. Son fotos de la década del 40 del siglo pasado, en las cuales estábamos mostrando la numerosa capacidad que tenían nuestros sistemas de transportar arena. Había unos grandes campos lunares que eran necesarios para el denominado ciclo de la arena. Ofelia, vamos a ir alternando fotos actuales con anteriores y para que la gente se oriente, ¿no? Las que pueden ir viendo en blanco y negro, y sobre todo fotos aéreas. Cuando vean las fotos... Uno no reconoce los paisajes a veces. Cuando vean las fotos en blanco y negro que les había seleccionado, van a ver que son unos grandes campos lunares que cubrían la zona cercana a la costa. Y bueno, esos campos lunares los fuimos domesticando, vamos a llamarlo, a lo largo del siglo pasado. Diferentes intervenciones en el marco del cambio global, que el factor más importante de transformación es el cambio de uso del suelo. Fuimos cambiando de una zona costera con grandes campos lunares a forestación previo a la transformación en ciudades. Toda nuestra costa es casi una gran ciudad. Entonces, esa transformación fue restando un gran componente, parte del stock de sedimentos que estaban en circulación. De esa manera, nos quedamos trabajando con... El mar se quedó trabajando con muy poca cantidad de sedimentos para reconstruir las estructuras. Al mismo tiempo hay fluctuaciones. Es normal que el mar fluctúe, no solo por subidas o bajadas del nivel del mar, con tiempos geológicos, también hay fluctuaciones estacionales. Pero como vamos construyendo y cada vez lo vamos construyendo a un espacio más pequeñito, y bueno, es muy difícil poder adaptarse y poder mantener y que el mar pueda reconstruir las estructuras que requiere para estar sana. Ofelia, me quedo con una idea, quiero resaltar algo que decías recién. Bueno, mencionaste en primer término empujes de forestación. Y yo recuerdo haber escuchado antes, ahora creo que ya nadie lo repite, que era bueno plantar árboles en las dunas para que la arena se quedara ahí, para fijar la duna. Y ahí la arruinamos toda, por decirlo rápidamente. Exactamente. Pero quizás en ese momento, cuando se hizo en la década del 40, del 50, hasta el 70, era normal para la concepción de la época. Ahora ya no lo es más. Y ahora debiéramos saber que hay que dejarle un espacio de libertad al sistema para que pueda reconstruir sus estructuras, para que pueda retroceder, para que pueda avanzar cuando es necesario. Y si no, nos pasa lo que tú comentabas, las estructuras que construimos van a ser atacadas. Ahí tenemos una gráfica que muestra lo que tú mencionabas recién, ¿no? En un esquema, ¿cómo es el ciclo de la arena? Ese es un ciclo general en el cual tenemos todos los diferentes compartimentos entre los cuales va circulando la arena. Desde las vertientes hasta el sistema marino litoral que la transporta. Pasando por campos lunares, transportándose por ríos. Eso es muy importante para poder entender dónde estamos interfiriendo con ese sistema. Más adelante, tenemos otro ciclo más restringido en el cual me gustaría si lo pudieran poner para explicar un poco algunos puntos de nuestro país. Hay que tener en cuenta que tenemos, es necesario tener una provisión de sedimentos, tener en cuenta que hay cambios naturales del nivel del mar. Entonces, la posición y la pendiente de la costa que nos va a dar un cierto tipo de estructuras y la energía de las olas. Este ciclo, esta interacción, siempre está cambiando y nosotros estamos interfiriendo demasiado. Es decir, casi la mayor parte de las playas de nuestro país y del mundo también, están teniendo déficit de sedimentos. Y ese déficit de sedimentos es parte del antropoceno. Es decir, el hombre, el ser humano está transportando más sedimentos a camión que realmente lo que ahora lo están haciendo los ciclos naturales. Ahí está. Esto que vemos ahora, por ejemplo, ya es tomado de una foto real y está señalado un poco el proceso del que tú hablabas. Exacto. Esa es la desembocadura del Arroyo Pando. Tenemos a Nectunia y a El Pinar. Y bueno, ahí lo que queríamos sistematizar era las interacciones. Un sistema lunar que avanza, que se va depositando en el río. Cuando hay crecientes, el sistema fluvio escuarial lo transporta hacia el mar. Hay una deriva litoral que lo transporta. Y bueno, y una vuelta a alimentar las playas y a los sistemas dunares. Ese ciclo que hemos interrumpido totalmente porque hemos forestado, urbanizado, endurecido totalmente la costa, es el que ahora nos está cobrando con retroceso de todas las playas que están en erosión o casi todas. Entonces, se paga lo que se hace. Y bueno. Uno va al Pinar, Ophelia, y piensa que ve mucha arena. En algunas partes hay unas dunas que son muy lindas de ver. Comparado con lo que se veía en esta foto, tal vez uno ahí pueda tener la dimensión de todo lo que se fue. Exactamente. Nosotros, está calculado, medido, que hay unos... Para algunas playas como las de Colonia, entre 40.000 y 50.000 metros cúbicos por año que pasan por un punto. Es decir, me paro en una playa y por delante de mí tiene que pasar esa cantidad de sedimentos. Bueno, cuando no pasa, como está ocurriendo ahora, lo que va a haber es que el mar tiene que reacomodarse, tiene que reconstruir la playa, sus cordones dunares, donde puede. Y lo otro es que además... Sí, perdón. No, te decía, hoy hablábamos del efecto de los árboles, no de la forestación, y justamente este diagrama lo muestra claramente. No está mal que haya vegetación en la duna, si es la vegetación correcta. Exacto. Cuando tenemos árboles altos, exóticos, generan un anteparo al viento y entonces no se puede depositar la arena. Entonces, el tomar conciencia, el permitir, el implantar la vegetación nativa, porque a esta altura hay que implantarla, hay que hacer trabajos de reconstrucción, es lo que nos va a facilitar poder tener en un cierto equilibrio nuestras playas, por lo menos generarles resiliencia para los futuros cambios que se avecinan. Estamos también en el marco de un cambio climático, la subida al nivel del mar, todavía es peor los efectos que tiene el cambio de uso del suelo, nuestras playas, están más afectadas por eso, pero el cambio, la subida al nivel del mar las va a afectar de futuro. Entonces, estamos ante enfermos y no los tratamos como tal. Hay que hacer, como decía Panario en algunas ocasiones, hay que hacer una nercería de playas, cuidarlas como lo que son, un ecosistema muy frágil, muy afectado por nuestras transformaciones. Ofelia, te vamos a liberar, te vamos a despedir por ahora para continuar hablando, justamente desde el punto donde tú dejaste la presentación con Daniel Panario aquí en Estudios, pero te agradecemos muchísimo tu participación y bueno, es muy didáctico además. Muchas gracias porque es muy importante llegar a la mayor cantidad de gente posible para contarles lo frágil que es este ecosistema y que hay que intentar tomar medidas para, eso, generarle resiliencia. Muchas gracias. Gracias a ti Ofelia, hasta pronto. Panario, cuidar las playas no quiere decir no usarlas, porque eso a veces uno puede pensar, bueno, pero entonces no se puede, no se puede generar un turismo de balnearios, un disfrute de la naturaleza, ¿hay modelos que compatibilizan todo? Por supuesto, por supuesto, lo que no se puede es generar un violento cambio de uso del suelo, como decía Ofelia, ¿no? Y empezar a hacer estructuras en la playa, ¿no? Es decir, primero, todo el mundo quiere estar frente al mar, ¿no? Entonces, si yo les hubiera podido mostrar una foto de balizas en el año 40, no, de aguas dulces, perdón, estaba toda la playa edificada, toda la playa, la playa, no estoy hablando de las dunas, ¿no? Ahora ya se cayeron todas las casas y se están cayendo las casas que estaban arriba de la duna y así sucesivamente. Es decir, pero claro, hicimos todo mal. Esto creo que es aguas dulces ahora, lo que tenemos en pantalla, no queda muy prolijo que nos demos vuelta, pero de todos modos, para que la gente tenga claro, ¿no? Pero claro, todo eso era duna antes. Todo eso era duna, pero digamos, ya lo que falta son dunas, la playa, su situación original desapareció, ¿no? Está todo corrido, ¿no? Ahora, ¿de dónde vino el problema? En parte vino de hacer eso, en parte vino de la forestación del Polonio, porque lo que ocurre es que esas fotos que pasaron antes, mientras Ofelia hablaba, son las dunas del Polonio, esa inmensa que se vio, ¿no? Con una camionetita arriba, ¿no? Era una Nissan Patrol, ¿no? No estoy haciendo, pero digo, para que tengas una idea del tamaño, ¿no? Y se ve con un puntito negro, ¿no? Bueno, esas dunas caían al arroyo Balizas, ¿no? O caían a la calavera, ahí se veían en las fotos que algunas caían a la calavera, después esa inmensa iba derecho a Balizas, y luego el mar se las llevaba para Balizas, para Aguas Dulces, en fin, y hasta el Cerro de la Viuda, digamos, ¿no? Ahora, claro, se nota la falta, se notó primero, bueno, en Balizas, después en Aguas Dulces, y sigue para adelante, y se va a seguir para la Esmeralda, en fin, no, se va a seguir corriendo, ¿no? Ahora, perdóname, Daniel, el impacto que vemos en Aguas Dulces, que tal vez sea el lugar más fácil para mostrarlo, ¿no? Por la destrucción, por todo lo que ha ido pasando, vos decís que el origen empieza en la forestación. Empieza en la forestación del polonio, ¿no? Y después la forestación del campo, a su vez, que es del Ministerio de Agricultura, que está del otro lado del Balizas, además. El Balizas, el folclore, como decimos nosotros, decía de que Balizas formaba parte del polonio, y yo pensé que eran dichos, ¿no? No, no, formaba parte del polonio, efectivamente, porque el arroyo salía por atrás en 1912, ¿no? En 1908 ya salía por atrás, pero encontré un mapa de 1750, y salía por Aguas Dulces el Balizas, ¿no? Y las lagunas que están atrás de Aguas Dulces son parte del cauce del Balizas, ¿no? Es decir, para que tengamos una idea, porque, bueno, 1750, bueno, 1750, en tiempos geológicos es ayer. Claro. Y, bueno, así eran las cosas. Así eran las cosas. ¿Es Rocha el departamento donde más afectación de playas hay? ¿O no hay un lugar de Uruguay que uno pueda decir, hablando de faja costera, que, bueno, está todo en vías de tener problemas serios? Está todo en vías de tener problemas serios. Efectivamente, o lo se está teniendo. Lo que pasa es que, yo siempre digo, ¿no? Los noteros no van a, con la cámara, a Balizas a ver lo que pasó después de un temporal, o a Aguas Dulces, o a Cabo Polonio, o a todos los lugares que se están haciendo pedazos y caen las casas, pero a veces, ¿no? Ahí, yo les voy a mostrar después, en una tormenta cayeron 50 casas, ¿no? Después, están en terrenos públicos, entonces, por suerte, hagan lo que quieran y vamos a esperar que se caigan todos. Ahorraron el trabajo del administrativo que tenía que ordenar la demolición. Seguro. Algunas, además, las reconstruyen, porque gastan mil dólares en reconstruirlas, ¿no? Y en la temporada sacan tres mil. Claro, del enquiler y demás. Bueno. Pero, bueno, además, se van atando procesos, digo, porque cuando la playa retrocede, cambia la incidencia de las olas, ¿no? Y en ese lugar generó lo que se llama un foco de concentración de oleaje. Entonces, hay factores antrópicos que provocaron la cosa, pero después hay factores naturales que la agravan. Y lo peor es que, a ver, no se aprende de la historia, ¿no? Es decir, ocurrió lo que ocurrió con Bocas del Cufré, una de las fotos que te demostraron, que era de Bocas del Cufré, no hicieron, tenían que ser una marina. Bueno, empezó a retener arena del lado, que la arena va, la arena no queda, no entra al agua y sale, sino que circula, ¿no? Como decía Ophelia, puede ser cientos de miles de metros cúbicos en el caso de Rocha, en algunos sectores. Pero, digamos, en los sectores así que estamos hablando son 70, 50, 30 metros cúbicos, ¿no? Que pasan delante, 30 mil, ¿no? Que pasan delante de una persona, ¿no? Y que siguen viajes. Si vos los interrumpís, va a faltar del otro lado, ¿no? Bueno, empezamos a decir eso cuando hicieron, ¿no? La primera escollera del Cufré. No, por supuesto que el ministro Lucio Cáceres en su momento, ¿no? Que no pasa nada, que no sé qué. El director de la Dinama de la época defendiendo en el Parlamento que yo era un exagerado, delante mío, además, ¿no? Y le digo, bueno, esperá 10 años, le dije, ¿no? A los 10 años se empezó a armar el lío, ¿no? Bueno, finalmente la justicia declaró que hay que dejarla, volver a las condiciones originales. Bueno, a su vez a mí me asombra, porque volver a las condiciones originales es imposible. No hay juez, por más buena voluntad que tenga, que pueda... Pero de todas maneras, bueno, generó que se hicieran cosas que están mejorando lo que ocurre después. Daniel, déjame decir dos cosas sobre eso mismo. Primero, es que si alguien tiene alguna duda, simplemente puede ir a una aplicación tan sencilla como el Google Earth o Google Maps, ver la foto satelital de la desembocadura del arroyo Cufré entre San José y Colonia, y va a ver lo que es la acumulación de arena de un lado y la total falta de arena del otro. Con ese gen más allá de que veíamos la foto, lo puede comprobar cada uno en su casa, ¿no? Tal cual. Pero ahora, aparentemente, quieren hacer una marina en Chihuahua, ¿no? Es decir, en la playa nudista. Y además la prensa, ¿quién, digamos, entrevista para que diga que no está bien a los nudistas? ¿En el arroyo que desemboca allí en el borde de la playa de Chihuahua? Sí, sí, la salida de la laguna, El potreo ahí, ¿no? Ahí el tránsito es arriba de 70.000 metros cúbicos que pasan por delante del observador por año, ¿no? Lo paran aquí, se va a generar de vuelta el mismo problema del Cufré, pero ya, aparentemente, según leí, ¿no? Ya está autorizado por la Dinama, por la... Claro, es muchísima plata y por un tiempo, ¡puf! Se nota, ¿no? Trabajo, esto, lo otro. Y después, ¡puf! Ahí, teniendo en cuenta la circulación de la arena en esa zona, ¿cuál sería la playa que va a perder la arena? Todo lo que está hacia el oeste, ¿no? Hasta Punta Negra. Y después, si va a afectar después de Punta Negra o no, no lo sé, ¿no? Pero hasta Punta Negra, seguro. Todo. Toda la secuencia. Todo por un emprendimiento para un puerto, una marina para atracar barcos deportivos. Exacto, lo mismo que querían hacer, ¿no? Se le encufre, sí. Bueno, cuando le quisieron hacer un sumario, ¿no? Al ingeniero que lo había planificado, ya no era más funcionario público, con lo cual, no le pudieron ni hacer sumario, ¿no? Entonces, se gastaron, millones de dólares para hacer una escollera. Había que hacer otra, pero no pudieron porque se cayó la máquina del río y tuvieron que tirar piedras para levantar la máquina de vuelta, ya con lo cual ya no se podía casi canalizar, se abandonó el proyecto, ¿no? Bueno, millones de dólares para hacer esa escollera. Ahora, millones de dólares para deshacer la escollera, ¿no? Sí, y un daño que no se repara, como decías vos. Por supuesto, se repara parcialmente, un poquito. Ahora, yo te voy a preguntar y un poco lo contestaste, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que tenemos que tomar? Creo que la primera es dejar de tomar determinaciones administrativas que van en el corazón de una playa o del sistema de costa. Pero es seguro, ¿no? Es decir, aprender del pasado, no vamos a seguir pateando la misma piedra. Lo que pasa es que no se consigue hacer... A ver, nosotros en Rocha en un momento logramos, con todo mi equipo, que son, bueno, muchos ahora son funcionarios de la Dinama, otros están en Rocha, yo qué sé, ¿no? Y algunos sí, habían ingresado inclusive a la intendencia en la época del Ineo Rieta, ¿no? Entonces, digo para que todos saben qué pelo tengo, entonces, para que quede claro que acá no es política. Bueno, se hizo un plan, pero un plan en serio, ¿no? De mantenimiento del ecosistema, ¿no? Es decir, evitando, digamos, la raviolera, todo ese tipo de cosas. Bueno, dijimos, está, ¿no? Se aplicó, funciona, al Bricius, cambió la intendencia, ¿no? Lo primero que hizo fue echar a los funcionarios especializados en el tema que yo los había recomendado más para que se quedaran, porque hay una gente muy formada, ¿no? Ahora son profesores de la universidad, ¿no? No, lo sacaron. Es decir, yo he trabajado mucho con la intendencia del interior, ¿no? No trabajo más, porque cambian las autoridades. La gestión y cambian todo. Y echan a todo el mundo y cambian, ponen los amigos, esto, lo otro, ¿no? Y vuelven a cambiar y vuelven a cambiar todo. Es decir, he trabajado con Montevideo, ahí sí con gusto, ¿no? Van a ver ustedes fotos, porque, bueno, se hizo una política y ya tiene 10 años, se hizo una investigación. Además, no se pueden tomar medidas así, vamos a hacer esto, café para todo, ¿no? Eso no se puede, hay que estudiar cada pedacito de playa, ¿no? Y su interacción con el resto. Exactamente, ¿no? Y su interacción con todo el resto. recién ahí podemos decir, acá se puede hacer esto en tal época, a tal altura, sobre, ¿no? Cuando la playa llega a tal altura, todas esas cosas. Daniel, habíamos hablado del caso de Chihuahua, de ese proyecto de marina que sería catastrófico para la suerte de todas las playas que van desde la desembocadura de Arroyo Potrero, al menos hasta Punta Negra, muy cerca de Piriápolis, pero había otro caso que te preocupaba. Bueno, sí, en el fondo. Ahora, en realidad, te diría, me preocupan todas las playas, pero hay lugares que son simbólicos, inclusive, como en el caso del Polonio, que, bueno, digamos, está bien, cortaron los árboles que estaban impidiendo el desarrollo de la arena, pero, ya medio tarde, ya medio tarde. Después, bueno, lo que acaba de ocurrir, a veces le erran por un infinitesimal las cosas que están haciendo, las están haciendo bien, pero, digamos, bueno, no mal técnico adecuado o no sé qué, ¿no? Entonces, o alguien opina otra cosa. Por ejemplo, en Costa Azul, no de Rocha, ¿no? Pidieron, pidieron el apoyo del INFIA, ¿no? Lo digo con todas las palabras. Bueno, recomendó un enrocado, un enrocado con gaviones, en fin, no es roca pura, es piedra partida, pero digo, en los hechos, es endurecer la costa, ¿no? ¿Y por qué? Porque a unos señores se les puede caer la casa y entonces, bueno, el intendente quiere, bueno, los intendentes lo que quieren hacer es poner contenta a la gente, ¿no? Entonces, bueno, sale como dos millones de dólares ese enrocado, si lo hacen, pero lo que es seguro es que la playa por delante desaparece, ¿no? Porque la energía se empieza a reflejar, ¿no? En la pared vertical. Y se refleja, se lleva a la playa, ¿no? Como está pasando en Viriápolis, por ejemplo, ¿no? Daniel, quiero detenerme un minuto en Montevideo y hace un rato fuera de cámara hablamos del caso de Ramírez, me diste un dato que me pareció increíble, que había, donde hoy hay agua en la playa Ramírez, hace un siglo atrás, había un loteo, había autorizado incluso construir casas. Bueno, no sé para qué era, pero eran padrones que hasta hace, hasta hace tres o cuatro años estaban todavía, ¿no? En el sistema de información de la intendencia, ¿no? Cuatro padrones que ahora están en el agua, ¿no? En esa parte cuando baja el mar queda una cosa que parece sucia pero que no es sucia, Claro, es arena agua, claro. Claro, bueno, ahí quedaban. Ahora, yo no sé si era para construir o era para sacar arena, ¿no? Porque, digamos, en Pozitos, en Ramírez, se empezó, para la ciudad se empezó sacando en Ramírez o en, bueno, en las que están en la bahía, ¿no? Claro. Y después pasaron a sacar de Pozitos sacaban en Costa Azul de Canelón, ¿no? Hasta que juntamos firmas, hemos vivido haciendo juntar firmas de vecinos para que paren de sacar arena de la playa. ¿Cuánto retrocedió la playa, Ramírez, en un, bueno, desde que ustedes pudieron sacar la cuenta? Y bueno, más de 400 metros, es decir, ¿no? Más de 400 metros. La playa estaba 400 metros más adelante. Más adelante, de ese orden. La de Pando, la de San Bocuro del Pando también retrocedió 450 metros. Y para seguir con Ramírez, que es un ejemplo fácil para que la gente entienda, se hizo la rambla, la playa se modificó por completo, se le hicieron algunos espigones en el agua, escaleras, kioscos, no hubo nada de eso que fuera bueno para la playa. Pero lo brutal es que el cambio se produce, ¿no? En poquitos años, ¿no? A partir de que hicieron la rambla, bueno, seguramente, yo tengo fotos que muestran cómo meten para rellenar lo que está por atrás de la rambla, que era otra playa también. Bueno, Ramírez estaba unida a otra playa que tenía otro nombre, a su vez, no importa. Pero eso quedó del lado del continente. Entonces, para rellenar eso, el barco iba, sacaba arena ahí de las inmediaciones y la tiraba, ¿no? para rellenar. Bueno, el mar lo primero que va a hacer es tapar los agujeros que hicieron, ¿no? para sacar la arena, ¿no? Y fueron miles y miles y miles millones de metros cúbicos que sacaron. Bueno, listo, ahora no hay arena, ¿no? Con todo, Ramírez es un milagro, ¿no? Es un milagro por lo poco que se ha ido retrocediendo porque tiene esa, eso que quedó remanente por debajo, ¿no? Que va reponiendo arena porque la arena se iba toda por las escaleras, además, ¿no? después de cada viento, ¿no? O sea, pasaba la intendencia, levantaba la arena y la tiraba en la basura porque no se puede volver a la playa, una arena que ya quedó contaminada por los autos, más en aquella época que se usaba tetratilo de plomo, ¿no? En el nafta. Bien, entonces, a pesar de todo, está retrocediendo exactamente lo que corresponde, ¿no? para la subida del nivel del mar que han sido del orden de 16 centímetros en Montevideo. Contamos a la gente que lo que estamos viendo en pantalla es un plano de Ramírez de un cartógrafo británico de mitad del siglo XIX. Exacto. Y no se parece en nada. Y además, está perfecto, la carta, no es que haya en aquella época nada, cuando uno la pone arriba del catastro de Montevideo, calza exactamente arriba de las manzanas de Montevideo y de las construcciones viejas que había, ¿no? Y del cerro, ¿no? Todo, calza perfecto. O sea, está hecho con el nonio, como decimos nosotros. Daniel, vamos a dejarla por acá, simplemente porque podríamos seguir hablando muchísimo tiempo de cada playa, como tú dices, tiene su problema y creo que las has estudiado, si no a todas, a la gran mayoría. Así que... A ver, hemos estudiado muchas y estamos a lo mejor prejuiciados, porque uno va a estudiar cuando hay un problema, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es que están todas metidas a erosión, pero por algo la fuimos a ver, ¿no? Claro. Tomar conciencia, primera medida, no intervenir más y segunda, estudiar caso a caso para ver qué se puede hacer. Y hacer una política que vamos a hacer, hay que dejar el espacio de libertad para que el mar retroceda, avance, se mueva, ¿no? en las dunas, la duna primaria, que es la que nos defiende, ¿no? Espacio de libertad. Y si hay que parar el auto lejos y caminar cuatro cuadras para llegar al agua, bueno, será porque la playa está sana. Y es bueno para la salud, caminar las cuatro cuadras. Además, en arena. Daniel Panario, muchísimas gracias. Gracias a ti, estas cosas hay que divulgar. Exactamente. Hacemos la primera pausa en Sobre Ciencias y ya volvemos. Sobre Ciencias Segundo bloque de Sobre Ciencias con Daniela Hilsfeld y Alexandra Perrón en Estudios. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Hola, buenas noches. Buenas noches para todos. Hoy recuperamos hace un tiempo que no teníamos Mentes en Juego, Daniela, y hoy tenemos una cosa espectacular. Hoy tenemos, sí, un invitado de lujo en Mentes en Juego. Es un científico que creo que es como el científico para Mentes en Juego porque él mismo en realidad trata de no definirse, que eso es lo principal. Él es científico, pero además es músico, es letrista, es arreglador, es murguista. Claro, y si vos decís su nombre me da la impresión que nadie o muy poca gente piensa en una persona de ciencia, pero sí, sobre todo con el tema del carnaval y la cultura en general. Tal cual, tal cual. Hoy vamos a presentar el perfil de Guillermo Lamoye que en realidad es quizás más conocido por su rol en carnaval que por la ciencia que practica. Pero creo que como personaje es bien interesante que él mismo se presente y él cuente de qué trata su vida en este doble juego entre el arte y la ciencia. Excelente. Vemos la primera parte del informe. Hola, mi nombre es Guillermo Lamoye, soy biólogo y soy músico y otras cosas. Hay dos cosas que me encantaban de chico, además por la fecha que yo nací en el 62. Una eran las ballenas. Yo era enamorado de las ballenas, vivía, tenía un pizarrón, yo vivía en esta casa y tenía un pizarrón y me pasaba dibujando ballenas en el pizarrón y la maestra de primero me decía ballenato, por ejemplo, por eso. Y otra cosa que me ocurrió fue la llegada del hombre a la luna que fue también cuando yo estaba en primero de escuela en el 69. De las ballenas yo de hecho estudié oceanografía en el grado, oceanografía biológica, me siguió por el lado de Jean Cousteau y todo eso como todos los que estudiamos oceanografía eran por eso y está, después me fui y me fui perdido, la parte infantil de la ciencia fue por ahí. La parte artística más bien por el lado de los Beatles que yo soy un enfermo de los Beatles y por el lado de que en mi familia se cantaban, no estrictamente en mi casa sino con mis primos y todos hacíamos como canciones para el que cumpleaños cada vez y las ensayábamos canciones como se hace en una murga cambiando la letra a una canción y eso fue durante años y yo a los 15 años tuve una guitarra por primera vez y empecé a estudiar a ir más o menos no estudié mucho pero como que a mí me empezó a gustar y ya decidí yo ya había decidido ser un Beatle a los 11 años con él y no lo fui pero no pierdo la esperanza me gustó ver ahí el libro de Dawkins El Gen Egoísta porque es un libro de cabecera para un montón de gente no más como un comentario lateral si querés al informe todo un personaje todo un personaje como él y cuántos científicos se inspiraron en el Jacques Cousteau también totalmente y en los bueno es un Beatle es Jacques Cousteau es un Beatle es murguista es un montón de cosas al mismo tiempo es científico y bueno en esta segunda parte del tape en realidad vamos a hablar él habla de ese bueno es un vallenato también entonces él habla ahora de cómo esa primera infancia en ese acercamiento de la música y ciencia lo llevó a tomar la decisión de que estudiar y también obviamente es bien peculiar su camino pero nos cuenta nos habla de la ciencia porque hasta ahora hemos hablado de música y nos habla de la ciencia que la ciencia que lo define es la bioinformática que quizás no es un nombre muy común o que suene tanto pero en realidad durante la pandemia ha sido una de las disciplinas con más destaque quizás te iba a decir y viene en crecimiento me parece que cada vez hay más bioinformáticos o por lo menos necesidad de ellos bien contemos un poquito que la bioinformática es el uso de herramientas computacionales para el análisis y el estudio de información biológica entonces con eso con esas herramientas computacionales lo que se hace es analizar una gran cantidad de datos por ejemplo en la pandemia fue con la bioinformática y con otras herramientas por supuesto que se ha determinado el genoma del coronavirus que se ha detectado cuál es una variante y cuál es la otra en el caso de infección entonces ha sido realmente una herramienta muy presente en todo este año y él es bioinformático pero ahora nos va a contar un poquito más sobre ese trabajo genial vemos la parte final de este mente es en juego con Guillermo Lamoye yo estaba en el liceo y quería estudiar me gustaba la sonografía biológica había averiguado en Brasil porque acá no había y justo se puso esa licenciatura acá y pero un poco antes yo me había tirado para el lado humanístico por ejemplo en cuarto yo hice la orientación humanística después me asusté de tanta letra y agarré para el lado de ciencias económicas en quinto y sexto cuando quise estudiar en esa época sobre todo había muchas restricciones de qué sexto hacía así que era imposible estudiar biología tenía que hacer todo sexto de nuevo quinto era espantoso pero en la sonografía biológica se habían olvidado con una licenciatura no de poner qué requisitos tenía y entre la sonografía porque me gustaba pero además porque era la única licenciatura que podía hacer fui o seanógrafo pero me recibí viejo como todos terminé todo menos la tesis y ahí me dediqué a dar clase de música 15 años y a hacer música durante 15 años ya tenía grupos y cosas y a los 39 por ahí volví ahí terminé hice la maestría y el doctorado todo en un tirón de literano cuando volví a la facultad de ciencias ahí bueno averigüé cómo era todo y me escribí en la maestría que era en genética y el doctorado en ciencias biológicas no más pero también fue en genómica desde entonces trabajo en una cosa que se llama bioinformática que es simplemente la aplicación de técnicas de programación y también uso de programas hechos y estadísticas muchas estadísticas a esos datos biológicos que son secuencias y todo eso que generan secuencias de DNA o de proteínas ¿no? y estudiar lo que estudiar son una sopa de letras gigante el científico bioinformático que se llama el que estudia genómica está siempre en una computadora en cuanto a la música yo este nunca estudié mucha música estudié después cosas pero no estudiaba un instrumento ¿no? guitarra aprendí medio solo cuando se fundó el TUMF el taller urbano en música popular yo fui ahí hice varios cursos de cosas extrañas como composición armonía o experimentación sonora había unos talleres maravillosos que daban Trochón Lazaroff gente así ¿no? y después seguí estudiando esas cosas pero y daba clase empecé a dar clase y después con la murga era algo que yo quería hacer un poco de casualidad salieron unos humoristas tocando guitarra y bajo ¿no? y me gustó mucho el carnaval pero el carnaval lo que me gustaba era la murga y también un poco de casualidad me llamaron para dirigir una murga unos amigos que no tenían director ni murga todavía eran cinco pero a partir de ese llamado empezamos a convocar más gente y de ahí salió la gran siete y estuve hasta hoy o sea estábamos fuera de carnaval oficial pero seguimos haciendo carnaval ese otro carnaval que hay que llamar más carnaval que se hace también en los barrios es medio nuevo todavía pero o sea seguimos ensayando y todo pero yo hago otras cosas soy periodista soy escribo cuentos libros libros tengo libros de cuentos poemas cosas así y bueno el músico claro lo que más me conocen es por carnaval porque carnaval salís en la tele la tele es todo pero no sé yo tengo una canción que dice si me preguntan lo que soy yo soy murguista me encanta tener un título de doctor y decir pero yo soy murguista eso es un hobby lo de doctor y es verdad soy más murguista que doctor o soy doctor de murgas pero y el doctor doctor en murgas se despide con un tanguito exacto doctor en murgas doctor en ciencias escritor escritor todo como él dice no se define mucho pero además esa destreza que muestra ahí al final en el teclado también es un teclado del piano digamos también es su destreza en el teclado de la computadora o sea que siempre tienen puntos en común la ciencia y el arte en el caso de la molle creo que mucha gente va a descubrir la otra la cara que no conoce de la molle ¿no? después de esta noche Alexandra ¿qué es un mini intestino? a ver ¿qué fuiste? a ver es raro ¿no? suena extraño suena raro suena interesante también nos fuimos hasta el Instituto Pasteur de Montevideo porque allí se crean mini intestinos los mini intestinos son organoides que se crean en el laboratorio a partir de células madres son estructuras tridimensionales y bueno justamente fuimos a hablar con Mariela Volati que ella es es la cargada de la unidad de biología celular del Instituto Pasteur y bueno ella nos contaba que justamente ellos hacen estos mini intestinos también para para investigar enfermedades específicas que afectan la producción agrícola ganadera ¿no? la posibilidad de ensayar casi como si fuera un ser vivo completo pero sin afectar nada ¿no? bueno sí casi no sé si tan casi es como realmente si fuera un ser vivo y también es un modelo de experimentación que abre muchísimas puertas y que también permite también sustituir de alguna manera los animales de experimentación ¿no? está bien conversaste con Mariela Volati la fuiste a visitar conversamos con ella y bueno acá en el primer tape nos cuenta nos cuenta nos explica un poco más en profundidad que es un organoide que es un intestino y bueno y cómo los los crean allí en el laboratorio vemos entonces la primera parte del informe el proyecto de los mini intestinos comenzó ahora unos 3-4 años atrás con el interés de trabajar en modelos celulares más complejos los organoides son estructuras tres tridimensionales que se generan en el laboratorio a partir de células madres es decir tomamos de un tejido de origen lo ponemos in vitro y a partir de allí empiezan a desarrollarse una estructura en tres dimensiones la cual semeja a la arquitectura y la fisiología del órgano de origen las células madres son aquellas que pueden dar origen a diversos tipos celulares también hay diferentes tipos de células madres por ejemplo las embrionarias las cuales se generan ni bien se une el óvulo con el espermatozoide por ejemplo y ahí generan células embrionarias ellas pueden diferenciarse en diferentes tipos celulares también existen células madres adultas las cuales las encontramos ya en individuos o animales adultos para la generación de organoides o de mini intestinos se pueden usar cualquier tipo de estas células madres embrionarias células madres pluripotentes inducibles o las adultas en nuestro caso en particular utilizamos células madres adultas los mini intestinos son organoides que se obtienen a partir de que pueden ser obtenidos a partir de células madres intestinales si tomamos células madres del intestino delgado vamos a obtener un mini intestino o enteroide o si tomamos una célula madre por ejemplo de intestino grueso de colon vamos a obtener un colonoide que significa es decir es poner esa célula madre en cultivo o en una plaqueta in vitro le proporcionamos una matriz y los factores de crecimiento necesarios para que esa célula madre se diferencie y genere esa estructura de mini intestino o como muchas veces yo digo son bioesculturas ese concepto de bioesculturas que tal vez no sea el más científico de todos pero que ilustra mucho de que se trata es como abrir la puerta a un mundo que uno no tiene en mente directamente y a todas las posibilidades que tiene este modelo de experimentación también y bueno y ella nos contaba allí en el laboratorio lo que hacen es bueno estos mini intestinos de alguna manera los infectan para estudiar determinadas enfermedades como la toxoplasmosis la salmonella y la enfermedad de Chagas y bueno y nos contaba también que si bien hace mini intestino de ratón de ovino y bovino también para estudiar la toxoplasmosis que está asociada a los gatos de alguna manera transforman el mini intestino de ratón en mini intestino de gato nos explica las líneas de investigación en estas enfermedades porque eso es lo que tiene bueno esta parte como este trabajo bien científico bien básico tiene un acercamiento con la clínica con la posibilidad de desarrollar tratamientos muy cercanos muy estrechos está bueno vemos la segunda parte del informe de la conversación con Mariela Volanti los primeros reportes de la posibilidad de generar mini intestinos datan del 2009 de un grupo de investigación de Holanda dirigido por el doctor Hans Kleber cuyo primer autor es Sato y ellos demostraron que aislando células madres y poniéndolas en cultivo eran capaces de generar estas estructuras tridimensionales en Uruguay no existía esta posibilidad entonces desde que nosotros empezamos a trabajar la idea es esa empezar a implementar el cultivo de mini intestinos después hacerlo extensivo a diferentes especies incluso al ser humano y bueno teniendo todo ese know-how ese conocimiento empezar a ampliar a otro tipo de órganos porque no solamente podemos generar mini intestinos sino que hay otro tipo de organoides que se pueden generar in vitro uno de los puntos de estudios es el toxoplasma gondii y esto lo hacemos en colaboración con la doctora María Eugenia Francia este parásito como bien saben es causante de abortos en el ser humano pero también está distribuido en varias especies y dentro de los estadios que tiene el parásito el estadio o la etapa sexual del parásito ocurre solamente en el intestino del gato entonces en nuestro caso lo que hacemos es emplear mini intestinos murinos y los felinizamos es decir lo hacemos que se transformen como si fuera un intestino de gato y ahí infectamos con toxoplasma gondii y queremos ver las distintas la etapa sexual de este parásito otro proyecto que también tenemos es en colaboración con Lucía Shin y Laura Ventacor del Instituto de Higiene para estudiar también salmonella que sabemos que es el principal causal de las intoxicaciones pero también que afecta al ganado y es el causal de varias muertes entonces la idea es utilizar estos mini intestinos murinos ovinos o bovino para estudiar el modelo de infección con salmonella otra de las aplicaciones que le damos a los mini intestinos es en el modelo de infección con tripanosoma cruzi el agente causal del mal de Chagas sabemos que en el Chagas crónico se desarrolla una cardiopatía y en algunos casos también un megacolon chagásico en ese escenario nosotros utilizamos los mini intestinos en este caso colonoides es decir piezas obtenidas a partir de colon que se generaron en el laboratorio y los infectamos con tripanosoma cruzi este proyecto lo llevamos a cabo en colaboración con el laboratorio del doctor Marcelo Comini del Instituto Paster la idea es abrir las ventanas y el panorama para un abanico de aplicaciones muy versátil porque uno puede generar hasta incluso banco de organoides de personas sanas y pacientes entonces utilizar ese material para hacer estudios específicos de determinadas patologías o medicina personalizada o desarrollo de nuevos fármacos etcétera entonces creo que es como el puntapié de una ventana que se abre y bien prometedora una vez más son esas cosas que uno si te pones a pensar si le das un poquito de rienda suelta a la imaginación te das cuenta que no tiene límite no exactamente el far para fármacos para medicina personalizada y bueno el próximo paso de estas investigadoras de este laboratorio es extender los estudios de los mini intestinos generando generados a partir de biopsias humanas así que se va a poder exactamente aplicar específicamente a problemas del ser humano muchas veces me vino a la memoria la conversación que teníamos la semana pasada con Gianfranco Grompone quien digamos hablaba exactamente la misma parte del cuerpo humano pero desde otro punto de vista si habrá para experimentar si habrá líneas de investigación para seguir abriendo como decía la entrevistada una ventana un abanico de opciones y lo interesantísimo para mí destacar de todo esto es que no estamos hablando de una tecnología que en el mundo ya está hiper desarrollada o que hace 20 años que la estén investigando esto es casi en tiempo real es relativamente nuevo y que ya se puede estudiar en Uruguay que se pueden hacer aportes desde Uruguay a la ciencia eso habla de en realidad del lugar que tiene y del desarrollo que tiene la ciencia en Uruguay hoy Daniela, Alexandra muchas gracias nos vemos la semana que viene hasta la semana que viene les queremos contar queremos compartir una invitación porque quedan muy pocos días pasado mañana cierra el plazo para la inscripción de los clubes de ciencias en todo el país es un tema quienes conocen sobre ciencia de antes de nuestra etapa de radio saben que tenemos como una debilidad con los clubes de ciencia porque es algo maravilloso bueno queremos cumplir con esto ponerse el aviso de que los clubes de ciencia para las ferias departamentales que después generan el ámbito de la feria nacional están cerrando inscripción en pantalla tienen los datos usted no sabe lo que es un club de ciencia es un escenario de educación no formal integrado por un grupo de personas que no tiene por qué tener una edad pueden ser niños jóvenes incluso también adultos y que se desarrolla allí en ese ámbito una actividad o varias que contribuyen a la alfabetización científica y tecnológica del grupo pero siempre mirando hacia la comunidad como se forma un club de ciencia queriendo hacerlo es así de fácil apenas reuniendo un grupo de gente que comparte el interés y la inquietud y después lo demás bueno es cuestión de hacer dos o tres trámites muy sencillos la información si no tomaron nota en pantalla la pueden encontrar en la página de facebook de cultura científica de uruguay hay tiempo para anotar en todo el país los clubes de ciencia hasta pasado mañana hacemos otra pausa ya volvemos con la última parte de sobre ciencia la academia nacional de medicina la academia nacional de ciencias y el ministerio de educación y cultura van a homenajear a uno de los principales referentes del sistema científico nacional se cumplieron hace pocos días 100 años del nacimiento de roberto caldeiro barcia quien fue por qué es tan importante destacar su figura bueno por un lado su investigación sobre la actividad contractil del útero y sus efectos sobre el feto durante el trabajo de parto fueron la base por ejemplo para liderar un equipo que desarrolló políticas de salud materno infantil entre las cuales termina surgiendo el concepto de parto humanizado además caldeiro barcia fue el principal promotor y dirigió el programa para el desarrollo de las ciencias básicas con el fin de establecer una fuerte plataforma científica y alentar el desarrollo justamente pedesiva está cumpliendo además este año 35 años el evento de homenaje se va a transmitir por el canal de youtube del ministerio de educación y cultura vamos a conversar con enrique cabaña matemático miembro de la academia nacional de ciencias pero que además trabajó a la par de caldeiro barcia fue vice director primero y luego director del pedesiva contribuyendo a este proceso de creación cabaña como le va bienvenido y buenas noches gracias por acompañarnos buenas noches muchas gracias a ustedes por invitarme cabañas a ver cuál es la importancia del destaque de la figura de caldeiro barcia como científico bueno roberto caldeiro barcia fue un hombre bueno generoso de ideas muy claras y de voluntad muy firme pero además de eso fue el investigador más relevante el investigador científico en ciencia básica más relevante del país cuando yo le conocí cuando comenzaba a funcionar el pedesiva en 1986 él tenía 65 años y ya había hecho su obra científica de educación sino de enseñanza de formación de investigadores de liderazgo de equipos que lo convertía en esa figura relevante de nuestro país cabaña trasládenos un poquito a ese momento Uruguay porque construir generar la semilla del pedesiva era fundamental para ese Uruguay desde mitad de los 80 salida de la dictadura bueno durante la dictadura la ciencia en el país fue prácticamente convertida en un desierto quedaron investigadores pero una cantidad muy grande había emigrado cuando después del plebiscito de 1980 se vio que podíamos pensar en volver a un plazo relativamente breve a la democracia algunos de los investigadores residentes en el país sobre todo del Instituto Clemente Estable y oficinas de Naciones Unidas se pusieron de acuerdo en poner en marcha un proyecto un programa preparatorio para estudiar la factibilidad de instalar un programa de desarrollo de la ciencia y se hizo un seminario en diciembre de 1984 que resolvió proponer la creación del PDCIVA le llevamos el proyecto al presidente electo el doctor Julio María Sanguinet que estaba ya atendiendo en un hotel de la ciudad vieja y tuvimos una recepción favorable por cierto en mayo del año siguiente ya instalados el gobierno democrático y la universidad democrática se ultimaron digamos los detalles del proyecto que iba a ser un convenio entre el ministerio de educación y cultura la ministra la doctora de la reta y la universidad de la república del contador Samuel Liste que era el rector después pasó cierto tiempo porque mis colegas de biología comparaban el tiempo de gestación del PDCIVA al de un elefante que es más o menos de dos años porque recibió la revisión del programa en octubre del 86 y en diciembre recién el 3 de diciembre se financió y ahí empezó a funcionar hasta acá PDCIVA ha generado varios miles de investigadores ha permitido la concreción de posgrados para mucha gente muchos siguen en el país otros desafortunadamente emigraron aunque siguen en contacto van y vienen pero si usted hubiera pensado hace 35 años en este presente ¿se sentiría satisfecho o le parece que quedaron cosas en el camino? Hace 35 años pensábamos en el presente de entonces y tratábamos de hacer las cosas de la manera que nos parecía más adecuada y por cierto el PDCIVA en aquel momento no tenía socios como como ahora tiene no existía la ANDA la Agencia Nacional de Investigación e Innovación no existía el Sistema Nacional de Investigadores no existía la Facultad de Ciencias y en realidad el PDCIVA tenía un poco de cada cosa como característica todos esperábamos que la situación mejorara y de hecho fíjese usted que hace 35 años habíamos tenido un desastre nacional había sido dictadura que en particular en lo que tiene que ver con la ciencia y la cultura nos perjudicó mucho en estos años hemos tenido un desastre natural que ha sido la pandemia y durante ese proceso durante ese tiempo pasamos de empezar a formar a mejorar las capacidades científicas del país a tener ahora una cantidad de científicos de ramas muy diversas la diversidad en esto es muy importante y el PDCIVA la cultivó siempre las directivas de Caldeiro iban en el sentido de favorecer la investigación de calidad no orientaciones en uno o en otro sentido y esa cantidad de científicos haciendo investigación de calidad ha permitido formar equipos interdisciplinarios como el que se formó frente a una situación de total totalmente inesperada y creo que ese tipo de formación es la que nos está permitiendo ese tipo de respuestas a situaciones sinceras académico Enrique Cabaña le agradecemos mucho esta semblanza estos minutos tendremos espero de aquí a fin de año varias instancias de homenaje a Caldeiro también los festejos por los 35 años de PDCIVA que se vienen cosas que vamos a resaltar y sobre todo a valorizar muchas gracias por esta conversación y nos seguimos viendo con mucho gusto hasta luego buenas tardes cerramos sobre ciencia llegamos hasta aquí y por supuesto los esperamos aquí en TV Ciudad la semana que viene que tengan buenas noches Chau Chau